La zona vereda del Jaco Arango en David Bantioquia fue visitada por el comandante Pastor Alape con el fin de compartir ideas e inconformidades de los guerrilleros y guerrilleras sobre el avance de la construcción de la paz. Hemos aprovechado estos días de reflexión espiritual de las comunidades para en todo el colectivo de la organización también hacer la reflexión en cuanto a nuestros compromisos de paz por encima de los incumplimientos del gobierno sobre todo en dirección a integrarnos más con la sociedad para poder iniciar el proceso concreto de la edificación de la paz. Y hemos encontrado que la comunidad guerrillera de acá de la zona veredal transitoria de normalización nos ha dado un mensaje de fortaleza. Valentina Cardona, NS Noticias, informando para La Paz.